Este cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida se extrema Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por la pena Renuncia tímida, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora Nadie tímida, no se abusa ahora Oye, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora Ahora tú, no seas tímida, abusadora, rompe el suelo con la batidora Idolo no se tímida, rompe abusadora Ella soy el más duro de ahora Si lo dejan en ella 24 horas Tengo pa' gozar sin mucho manorra Tocaduri lo sabe Tocaduri lo sabe Un par de jefes que no la soportan Yo dándole y el novio en la serie Jordan Sin mentiras no se escondan Sin mentiras no se escondan Después de esto se van a picar Pero tranquilo que yo le mando paypal La blue blue tan clear y desean la paca Conmigo es que tu baby se pone de yaca La tengo temblando y no son la placa Aquí se usa si se saca Y ya quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Baby ponte más de espaldas Pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Tocadurita ponte la espalda Pa' romperla, pa' romperla DJ Gastón Pereira Yo está con bicho, bicho, con nalga Yo está con bicho, bicho, con nalga Yo está con bicho, bicho, con nalga Te estás rozando mi ternilla Este año no quiero judilla Te veo con muchas prendas y te quieren pegar Te ven bien activado y te quieren pegar Porque estás bien buena, porque estás bien buena Estás bien grande como Lourdes Chacón La nalga está bien grande como Iris Chacón La chocha no sé por qué no la he visto Pero vamos pa' la cama a tu aparte Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblen y me perrecen por los titeris De noche está pa' que todo el mundo se vaya al garí Y aquí por un dembow pero sin hija la caí Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el limbo Uchi, brava, panen, ciega Ellos no paran de envidiar, no, no Dame un beso tuyo, eso Pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo Se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder Tú seré mi hija si vuelvo a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el limbo Me vuelve loco bailando el limbo Esa nena cuando baila me vuelve loco Bailando el limbo Me vuelve loco bailando el limbo Oye, antiguo de la matricula Hangeo full viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Tómalo, trácatela Duro, 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 duro Ay papi Llevo, llega el momento baby de vener el control Sube con el sentenpegamento, dame el movimiento ¡Vamos ya! Que lo que tú quieres mami, que lo que tú quieres mami Rompe rodillas, que lo que tú quieres mami Que lo que tú quieres mami, que lo que quieres mami Rompe rodillas, metela con cintura mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, pero eres de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile Tú eres de Guadilla, sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Gracias a que en las cancias me sento Femur con tus pantorrillas Te lo que tú quieres, mami Te lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Te lo que tú quieres, mami Te lo que tú quieres, mami, te lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato rompe Otro que te vuelva No, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Con mi buscato rompe Otro que te vuelva Loca, 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 loca Vete Yo sigo vacilando Las venas olvidando Mucho ronda viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Las venas olvidando Mucho ronda viendo Porque de mi mente yo me estoy sacando Que te dé el luto, María Lola y no Que ponga de vida lo que huele a muerto Yo aquí mando Los Peña me presentan Héctor Alcá DJ Gastón Pereira Yo conocía una nena Tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, tan bella Yo conocía Una nena Tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Cara, linda, piel morena Canela, cito, la mía Como menea Tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella Tiene el conguilla rozando la arena Frente al mal, bajo una llena Ella es la que mi corazón canela Quiero tener esa nena De la vida Tiene el conguilla Vamos, dale, que tú sabes de eso Déjale la empresa De la ley, rey, póngase por el estrés Déjale la empresa Dale Pa' que le debiste el proceso Déjale la empresa A los enemigos propios para la gala Besos Déjale la empresa Por el empegue Por eso el tiempo en represo No me conceso Porque con tu empezo Si te ativa No pone agresiva No me congresiva Y te tira Como un piquete Y no se merece Déjale la empresa ¡Suscríbete! 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 Así que...